Bueno, llega el momento, se nos ha acabado día a día, mañana muy temprano, 5.28 estén pendientes en sus televisores porque llegamos con muchas más cosas. Claro que sí, invitados especiales, carnaval, sorpresas para ustedes y a continuación quédense con todas las noticias de Colombia del Mundo en Noticias Caracol. Chao, feliz día, chao. Para todos, Caracol, más cerca de ti.